¿No crean que hacer los reverents ya no nada más porque sí, sino porque ya me duelen las rodillas? Bueno, la siguiente pieza Es una pieza De El bigote De Patricio, y no precisamente el Strix De un cantante que le hiciera el arreglo para una lectura de hoy para el plato Y ahora para todos ustedes, en la voz del Chabuco No atención El Chabuco grande El Chabuco grande Así pasan 30 años y ya նas ilibra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!